Dime si te ha pasado esto. Te fijas en una chica monísima y, cuando menos te lo esperas, ese pedazo de ángel disfrazado de ser humano te devuelve la mirada. Y eso sería cojonudo si no fuese porque te ha pillado totalmente desprevenido. Quizás estabas centrado en tus metas y objetivos vitales como un ganador. O simplemente, justo en ese momento, no te viene nada a la cabeza y te quedas en blanco. Puede que no sepas cómo reaccionar. O incluso que ella te haya puesto nervioso y que tú hayas bajado o apartado la mirada, con lo que luego te sientes débil, menos alfa, poco viril. Porque ¿qué significa que te haya mirado? ¿Y qué se supone que debes hacer tú? Soy Mario Luna, el original, el padre de toda esta mierda y todo ese rollo que paso de soltarte ahora. Porque estábamos en que esa chica te ha mirado y tú necesitas ya que tu científico del amor preferido te dé el mejor asesoramiento. Me estabas contando, al menos telepáticamente lo estabas haciendo, que cuando se da esa situación y tú no reaccionas como lo haría un ganador ganable capaz de aprovecharla para activar su punto, jeje, a menudo se te queda como un regusto amargo, ya sabes, esa sensación de que quizás deberías haber hecho algo, de que ella te estaba invitando, de que podría haber sido el principio de una película increíble. Y le das vueltas y más vueltas a todo lo que habría podido pasar. Pero en lugar de llevarte la chica a casa, lo que te llevas es una buena dosis de frustración e incluso de culpabilidad por no haber actuado. Y esa frustración se te puede quedar atascada en la cabeza durante horas o incluso días. Pues bien, ¿quieres que eso no te vuelva a pasar jamás? ¿Y qué tal si, además de enseñarte cómo reaccionar en esa situación, te muestro también qué has de hacer para parecerle más atractivo aún de lo que ya le parecías y convertirte en su mayor fantasía en cuestión de segundos? Eso es exactamente lo que te voy a revelar. Pero antes, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para no perderte mi próximo vídeo que podría cambiarte la vida. ¿Ya? Genial. Lo primero que tienes que entender es que si eres de esas personas que pasan mucho tiempo dentro de su cabeza como yo, por ejemplo, y por eso sé muy bien de lo que hablo, pues que una mujer atractiva te mira a los ojos te va a afectar más que si pasas el día socializándote o tienes un trabajo de cara al público. Lo segundo es que hay muchas razones por las que una chica te puede mirar. Quizás estaba aburrida cuando se ha tropezado con tu cara o a lo mejor estás haciendo o llevas algo que le llama la atención. No puede que se esté preguntando cuánto le pagarían si te secuestra o yo qué sé. Pero tanto si hablamos de que se haya sentido atraída como de cualquier otra razón, se trata de una genuina VDO, ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad que puedes aprovechar. Por eso, lo tercero que tienes que interiorizar es que no pasa nada. Nada de nada. O sea, que ella te mire no tiene ninguna trascendencia. Que tú lo uses para iniciar una interacción tampoco. Es normal. Ella está haciendo su trabajo y tú el tuyo. Eso es todo. Y cuando hayas interiorizado esta creencia, estarás en condiciones para acercarte a ella sin ponerte nervioso. Cómodo, con aplomo y disfrutando del proceso. Porque como empieces a darle más peso al asunto del que realmente tiene y tengas la típica conversación contigo mismo del tipo… ¡Hostia, me ha mirado, tío! ¡Ese pibonazo me ha mirado! Estarás comprando todos los boletos de lotería para reaccionar y comportarte como un puto GUSILUZ. Y no queremos eso, ¿verdad? Así que recuerda, no ha ocurrido nada del otro mundo. Y nada de lo que pase entre vosotros va a añadir, sustraer ni verificar nada sobre tu vida. Con esto, claro, vas a hacer lo siguiente. Ella te mira. Tú la miras. Y ahí, amigo mío, aguanta. 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 Porque puede que tu primer impulso sea ponerte a temblar como un mísero hámster. Pero recuerda que tú no eres una ardilla. Eres un soberano león ganador. Y ese es el jodido momento de demostrarlo. Y entonces pasarán dos cosas. A. Ella bajará la vista. O B. Ella te seguirá sosteniendo la mirada. Y a ti te da igual porque, en ambos casos, tú vas a hacer lo mismo. Activar su punto GG. Si te sostiene la mirada, comienzas a esbozar una sonrisa. Sonrisa de ganador. No de huele bragas que necesita su aprobación. O sea, algo de este rollo. Y de nuevo, ella puede apartar la mirada o mantenerla. Si aguanta, es altamente probable que también sonría. Entonces tú levantas la mano y le saludas en plan cuco, bonito, graciosito. Porque la situación es y te parece divertida. Y entonces, tanto se ha sonreído y te ha devuelto el saludo. Como si no. Como si te ha bajado la mirada. Te plantas delante de ella. Con decisión y sin pensártelo dos veces. ¿Y qué dices? Nada. Te quedas ahí, callado, consciente de cómo la tensión sexual se va acumulando más y más. Y disfrutando de saber que le estás dando la experiencia de su vida. O por lo menos de su día. Por cierto, a esta forma de generar energía entre ella y tú, y que puede hacer que moje sus bragas en el acto, la llamamos la técnica del Hadouken o SES Hadouken porque nos recordaba mucho a cómo algunos de los personajes del Street Fighter concentran su Ki para aumentar su poder de forma estratosférica. Y sólo cuando veas que tienes el 500% de su atención, o que se pone a temblar, o que le sale la risita floja. O está a punto de llamar a la policía porque se está empezando a preguntar si eres un traficante de órganos que hipnotiza a sus víctimas antes de descuartizarlas. Sólo entonces usas cualquiera de los abridores que te ofrecemos en Dinámicas Sociales y que puedes encontrar en mi obra, en los didácticos de nuestra tienda, los talleres… O muchos de los vídeos de este canal. Tipo… No puedes hacer eso. ¿El qué? No puedes mirarme así y no decirme nada. O… ¿Sabes a quién me recuerdas? Alguien que debería conocer. O te sacas el móvil y dices… Disculpa, creo que tengo una mirada perdida tuya. O… ¿Sabes? He estado a esto de no decirte nada. O… Si las miradas hablasen, creo que a ti y a mí nos daban el Nobel de Literatura. O… ¿Ha funcionado? ¿El qué? Tu telepatía. ¿El próximo mensaje? Sin mirar. Hay mil formas de hacerlo. Y si pasas tiempo en este canal repasando mis vídeos, encontrarás muchas más de las que necesitas. Y, por favor, nada de excusas. Si no has visto bastantes veces mis vídeos o, por lo que sea, te quedas en blanco, un simple… Hola, soy Mario. Es infinitamente mejor que nada. Si no sabes cómo seguir, repasa mi vídeo de qué hablar con una mujer y todos los de su sección. Por cierto, cuando haces esto, tú tienes el poder. No lo pierdas, no lo regales. Lo digo porque ya estoy viendo a gente que aún no ha interiorizado nuestra filosofía preguntando… ¿Mario, y si me acerco y no responde positivamente? Pues esa es la gracia. GANADOR GANABLE, GANADOR PERDIBLE. Y es que si tú estás empeñado en que la interacción funcione, pierdes todo tu poder. Y lo que era un indicador de su interés se va a convertir en un indicador de tu necesidad. Y recuerda, sólo hay una forma de que ella te pueda ganar. QUE TE PUEDA PERDER. Como te digo siempre, tú no estás ahí para comprarte los pantalones. Estás ahí, para probártelos, para ver cómo te quedan. Es decir, vas a estar evaluando en todo momento si ella está a la altura, vas a valorar cómo responde en esa partida de tenis, que es el flirteo, para decidir si vale la pena o no. Y eso implica que le tienes que dar la oportunidad de hacerlo mal. Porque tú para ella has de ser como ese estimulante videojuego. Un videojuego en el que te pueden matar. Después de todo, si tú le das vidas infinitas, te estás cargando el juego. Ya no tiene emoción. Tú ya no estás jugando a ser un ganador ganable y, por lo tanto, un ganador perdible, sino un ganador regalable. Así que tienes que tener muy clara dónde está esa línea roja y qué cosas puede hacer ella para perderte. Es decir, dentro de la analogía del videojuego para que la maten. Y eso, esa posibilidad de que la maten en el videojuego, es precisamente parte de lo que hace tu compañía tan atractiva que no la vas a privar de la oportunidad de que se pueda decir «¡Mierda, la he cagado!» porque ese «si meto la pata con este tío, la puedo cagar para siempre»» forma parte de la experiencia increíble que tú le estás ofreciendo. Te queda claro. Si hace mal su trabajo, si no es capaz de conducir ese Ferrari de interacción que le estás ofreciendo, si tú le lanzas la pelota y ella te demuestra que no es capaz de devolvértela como tú te mereces, ¿adivina qué? Te vas. Pero Mario… Pero, Mario, nada. Te vas. Y te hablo por experiencia mía y la de miles de alumnos. ¿Sabes la de veces que me ha pasado a mí algo del estilo «Ella me mira, yo me acerco y le doy los segundos más intensos de su vida» y entonces a ella se le fríen los circuitos y no hace su trabajo para que me quede? Y entonces yo pienso «Joder, sé que le he lanzado un buen raquetazo, pero tampoco hace falta ser Nadal o Federer para responder». Por lo tanto, me pierde. Yo desaparezco y… ¿Adivina qué? Pues que muchas veces, cuando se recupera del shock, luego pierde el culo buscándome y tratando de recontactar por las redes sociales o pasando por mi lado o lo que sea. Y entonces… La partida sigue en pie. Si te ha gustado esta sesión de vídeo coaching, deditos arriba, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para no perderte la próxima y comparte tu experiencia con los ganadores y ganadoras de esta comunidad. Porque en este canal no solo tienes al mayor experto en seducción en tu idioma, sino también a los suscriptores con más nivel. Algo que a mí no deja de fascinarme y que tú vas a poder comprobar desde el mismo momento en el que interactúes con ellos en los comentarios. ¡Un fuerte abrazo! Y hasta pronto, ganador.